ADN 91.7 Conversación Ahora y a toda hora ¡Feliz San Juan! Saluda a todos los Juanes No sé si, Tocayo, si alguna vez le hicieron Estas cosas del San Juan Tal vez cuando es joven, no sé, lo desconozco ¿Para qué te miento? Bueno, en el campo Era una fiesta muy, así como las Cármenes Ya, verdad Celebrar a los Juanes era muy importante ¿Verdad? Voy a dejar una brevecita Para San Juan, porque todavía es noche De San Juan, pero al final Una transversal Y todos puedan hacer Vamos entonces con esta noche de San Juan En esta lluviosa noche también, ¿ah? Que lo reportábamos ahí Sí, está preciso este Sí, como el escenario justo ¿Sabés de dónde estoy? A ver, ¿dónde estáis? Estoy en el Palacio Larraín No, me está Un palacio ambientado No A Luzanza del 1910 Oh, no hay televisores No hay nada No, claro, claro Bueno, se escucha un poco de eco O de rever, pero se escucha un poco de eco A ver Es que son esos techos que medían Esos techos altos Claro Ah, sí que estoy aquí con Don José Antonio y Don Sofía Ya Una amable pareja que me ha dado la bienvenida Al Palacio Larraín Marcheño Oye, ellos son reales, ¿cierto? Lo dudé en un momento Ya Vamos para allá entonces, Tocayo Con esta especial, por así decirlo De Noche de San Juan En el Pueblo Fantasma Así es El origen de esto Y nos vamos a Chile profundo Totalmente, totalmente Claro, ahí te pregunto ¿Esto solamente se da en Chile o no? No, es universal Ah, ya Porque te admito Tengo una ignorancia absoluta En la noche de San Juan No, esto parte Esto es un cambio de solsticio Ya Ah, ¿verdad? Primero que todo Ah, ya Sí, pues Pensé que estamos comenzando Comenzando el invierno Es un proceso que ocurrió el 21 Ya Que es el año nuevo apuche Ajá Claro, una auditora ahí Estamos hablando de la noche Más larga del año Eso es verdad, sí La noche más larga del año Tú lo has dicho Sí, sí, sí De aquí, por decirlo así Empieza a deslizarnos suavemente Hacia la primavera y el verano Por fin Por fin, ¿cierto? Sí Esa es como la forma positiva De ver esto Absolutamente Sí Los ciclos Somos parte de ciclos De la naturaleza Uy, cada vez nos damos más cuenta de eso En todo orden de cosas Así es Sí, pues Oye, ¿te acuerdas que hablamos de Marchigüe La semana pasada? Sí Pero estábamos medio desperdidos Sí, sí, sí Mira, aquí nos hicieron llegar Mi historia de Marchigüe A ver Hola César Primero que nada Te pido que no digas mi nombre Te tengo una historia Que ocurrió En Marchigüe Sexta región Vamos allá Que es un lugar bastante cargado Ahí hay un lugar que hoy en día Es un reconocido hotel Llamado Residencia Histórica Cabar Chigüe Ahí dicen que Se encontró un subentero indígena Sin contar Un par de personas fallecidas Como la dama de café Y que era una empleada que falleció ahí Y se aparece en las noches Y en los jardines y piezas del hotel O este hotel Que antes era una casa patronal enorme Ya Antiguamente perteneció a unos familiares míos Ah, mira Mis primos y tíos cuentan de apariciones de fantasmas Y desapariciones de objetos Vale la pena que conozcas este lugar Y acepto la invitación, por supuesto No, claro, claro Ah, por si acaso Muy bien A ver, vámonos con la siguiente Uy, a todo esto se me olvidó la cabala Saludos a mi pueblo fantasma Desde Difiri A las bases antárticas Más que nunca Vamos Vamos Hola César, buenas noches Hace unos meses yo trabajé En el Cars Junior Que está al frente de la Torre Vitacura Lo que sucede es que en ese local Hay apariciones de dos personas La primera es una niña de blanco Y la otra es un caballero De sombrero Cuando me tocaba hacer cierre de local Yo me quedaba hasta la juna AM Con algunos compañeros En una ocasión quise ir al baño Y golpeé la puerta para verificar Si había alguien usándolo Claro Pero al momento de golpear la puerta Alguien me la golpea desde dentro Como respondiendo A lo que abro la puerta Y no había nadie En otra ocasión Al ir saliendo del local Y dejando todo apagado Pude divisar un hombre de sombrero Parado en el pasillo principal Que daba camino al baño El hombre no se movía Sino que estaba de pie Mirándonos A lo que le pregunté A un compañero Que se había alguien más A lo que me dijo que no Vuelvo a mirar Hacia el lugar Y el caballero No estaba Y estamos hablando De pleno centro de Santiago Bitacura Frente a la torre de Bitacura Un local que se llama El Cars Junior Y más Con fun incluida Está bien Está bien Vamos con la siguiente Hola César Mi nombre es Claudia Y te quiero contar Una de muchas historias Que me han pasado Estaba en una casa Que arrendaba Hace unos 11 años Y estaba durmiendo Cuando siento que Me llama mi hijo De 6 años Mami Y le digo ¿Qué hijo? Y me dice No mami No te he llamado Ya Dije yo Que raro Cerré los ojos Y escucho un susurro Al lado mío Y me dice Mami Yo abrí los ojos Y no había nadie Pasaron unos días Y estaba sola en la casa Mi hijo estaba en el colegio Y siento nuevamente Que me llaman Mami Me dice la loca Fui al segundo piso Y vuelvo a escuchar Mami A lo que me arremé de valor Y dije ¿Quién eres? Yo no soy tu mami Pero quiero ayudarte Y fui a una pieza En la que teníamos Un computador Y había una fotografía grande De mi hijo Colgada Que se la saqué Cuando era bebé Cuando vuelvo a decir No soy tu mamá Se cae la foto De mi hijo Rompiéndose el marco Oh Oye Ahí grité Déjame tranquila No soy tu mamá Oye Niño celoso Oye Niño fantasma Muy celoso Sí La había seguramente Eligido a nuestra amiga De mamá Claro Wow Hace mucho tiempo 17 años aproximadamente También es de Claudia Esta Estaba durmiendo Cuando me desperté Por la noche Cuando miro a la puerta Que estaba a los pies de la cama Ya había un hombre gigante Vestido de negro Con sombrero El hombre llegaba Al umbral de la puerta Empiezo a despertar Y en ese Al que en ese momento Era mi marido Yo juraba que era un ladrón Empiezo a moverlo Muy despacio Y le digo Hay un hombre en la puerta Lo muevo nuevamente Susurrándole Que había alguien en la puerta Él se despierta Y me mira Le vuelvo a decir Hay un hombre en la puerta A modo de susurro Por miedo a que me escucharan Sí, sí, sí Y él rápidamente Saca un cuchillo Que tenía en la cama Entre la cama Entre la cama y la base Sí Mira al hombre precavido Es un hombre de la luz Todo muy rápido Y desapareció Este hombre gigante Desapareció en un segundo Siempre cuenta esta historia Y recién me entero Que es el hatman Y que más gente lo ha visto ¡Guau! Sí, mira Excelente Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos con la próxima Sí Hola César Me alegro que estés de regreso Te cuento una historia cortita Para entretener esta fría noche Era más o menos agosto del 88 Alrededor de las 10 de la noche Venía con un amigo El Beto Ah, no Este ya lo habíamos leído La del cine Constitución ¿Seguro? Sí Estoy seguro Estoy seguro Esperemos un segundo Lo siguiente Quizás la conté Cuando estaba Nicolai Eso no lo he escuchado Por eso a mí no me suena Ya lo voy a contar Ya A ver Era más o menos agosto del 88 Alrededor de las 10 de la noche Venía con un amigo De vuelta de ver Unas películas en la mítica Casa Constitución Ah, se parece que más suena Sí, 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 sí ¿Te acuerdas que me habíamos contado? Que cayó algo en el pasto al medio Y se hundía Pero no veían que era Eso, mijo Sí, ya me acordé Ya me acordé Vámonos entonces a la 8 Sí, sí, sí Antes que nos reten Antes que nos reten César Sí De nuevo empezó Esa extraña interferencia La semana pasada Va, mira No solamente lo escucho yo Aquí no te hemos perdido En ningún momento Perfecto A ver Amigo César Comenzaré contándote Nuestra historia Y no A ver Déjame ver Me van a asesinar Si me repito Espérame un segundo Sí Mírala ahí Mírala ahí El pueblito se vuelve Cada día más exigente Y eso me gusta Está bien Está bien A ver Déjame ver Mira A ver Ya Hace muchos años Mi tía y mi prima Estaban esperando a mi tío A que llegara con comida Ellos eran muy pobres Entonces me echaba a esperar Mi prima De 6, 7 años Se pone a jugar en el patio Que daba a la calle Al rato de estar jugando Entra donde mi tía Y le dice Mamá Mira Una señora me regaló Una bolsa de pan Y mi tía sale rápidamente Para darle las gracias No encontró a nadie Al rato Después de comer Mi tía le pasa un álbum de fotos A mi prima Para entretenerla Entre comillas Y mi prima le señala Que en una foto Estaban las señoras Que le había regalado el pan Ya Y la persona que mi prima decía Era mi abuela Uy Que ya llevaba muerta Más de 10 años Para ese entonces Uy mira Qué tal Guau Está buena Sí Y otra historia De la misma conchubriente Muy bien En la casa de mi tía Pasan siempre muchas cosas Hace años A una prima Se le parecía Una mujer joven Vestida de blanco Siempre a la mirada Mientras ella estaba durmiendo Como esta situación Ya se tornaba molesta Llamaron a un brujo Para que hiciera una limpieza En la casa Mientras mi tía y el brujo Hacían la limpieza En el segundo piso De la casa Mi tío y mis dos primas Estaban en el primer piso Rezando Los tres de rodillas rezando En una mesa De centro con vela Escuchaban que un llanto Escuchaban un llanto De mucha pena Y extrañados Se miraban Sin entender mucho Cuando mi tía Y el brujo Bajaron Ellos les preguntaron A mi tía ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba llorando? A lo que ella contesta Que no estaba llorando Sin entender A qué se referían El brujo Les dijo Que era el fantasma De esta mujer Que desaparecía Que lloraba Porque no se quería ir Porque estaba muy apegada A mi prima Por eso su llanto Con tanta pena Ojo Los tres Escucharon A esa Fantasma Llorar Llorar Guau Sí Excelente Sútil Claro Pero terrorífico Sí Yo tengo un hermano Ocho con Chubillante Muy cercano A ver Espérate Yo tengo un hermano Cercano De nosotras Que no es Muy de los que lo veamos Muy seguido Ok La reacción está terrible Espérate Espérame Que me acuerdo La semana pasada Leíste una que estaba Muy mal reactada también Sí 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 Capaz que sea la misma A ver Yo tengo un hermano Muy cercano a nosotros Parece que es la misma Que lo veamos muy seguido Parece que es la misma Es más Es de los que llama Cuando necesita algo Ah no No es la misma No es la misma Resulta que un día Estando yo en mi casa Me llama Y dice Hola ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa que no me saludas? Y yo le digo ¿Cómo que no te saludo Si te estoy saludando? Y me dice Pero si aquí en Chillán Te saludé Te grité Y no me hablaste Ah Sí Sí me acuerdo de eso Ahora pasas en auto Al lado mío Y te toco la bocina Y no me pesca Sí Me acuerdo que comentaste eso Que era el Yo le digo Que no Yo jamás he salido Hoy de la casa Sí Te habrás confundido Sí me acuerdo Me acuerdo Y me dice No eras tú No seguro Yo finalmente No supe decir Qué pasó Mira Un doppelganger Pero creo que no lo habíamos leído Sí Sí lo habíamos leído Me acuerdo que lo habíamos leído Por lo del auto Me acordé Sí Por detalle del auto Que pasaba Ay como sobrao Así no saludaba Ni nada Y oye Jamás anduve por ahí Me acuerdo de detalles ¿Está ahí seguro? Sí 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 Como que me llamo Nicolai Oye Tocayo Acá hacen una consulta Por favor Foraza o Isapre No dice Pero una consulta Ya Dice ¿Qué pasa si uno hace Oración por una persona Que ha hecho pacto Pero que aún está vivo ¿Lo ayuda O es peor? En el sentido que Se enojaría Comillas El tatafaramaya Guau Qué difícil pregunta Yo creo que nos ayuda mucho Ya Francamente Este es un tema Entre la persona Que ha hecho el pacto Y el tatafaramaya Es un asunto de los fondos Ya, ya, ya Es mejor ni siquiera Meterse en eso Ok, ok, ok Claro, porque se supone Que el tatafaramaya Lo está esperando Para cuando se muera Para hallárselo O sea Yo lo veo y le puedo sugerir Si ella, nuestra amiga O amigo Quiere ayudarlo Sí Que le ayude a buscar Alguien que lo Vele en vida ¿Cómo es la única forma? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mira, para terminar un pacto Mi querido César Peña En vida Sí La única forma En que se puede hacer Es ir a un cerro De esos marcados Con cruces de arriba Ok Sí, sí, sí Varios que hay Acá en Chile Llevar al... A la persona A la persona Sí Ojo Esto no va a ser fácil Ya Porque hay que contratar Todo un servicio funerario Y va a tener que convencer A un servicio funerario Porque va sentado en ataúd Ah Tiene que ser como una Una producción Por así decirlo Así es Ah, ok Por lo menos tener el ataúd Ya Pero si tienes plata Que te ha dado el diablo Te va a sobrar Ya Y arriba del cerro El día que esa persona Sepa que el pacto se cumpla El velador Tiene que estar Biblia en mano Antorcha en mano Espaltando toda la noche Al diablo Que se lo va a querer llevar No Te creo Así se hace O sea La persona sabe El día que se debe Cumplir el pacto La gente siempre sabe Oh, mira De hecho Yo conozco Casos de gente Que empieza a dialogar Con la nazi Pero Pero si faltan dos semanas Damos un poquito más Ok Ya, ya, ya Ya, ya Wow Si este es un pacto Que se firma O sea Mira Aquí hay un documento Si, no Ok, ok, ok Mira Con fecha de vencimiento Ya, ya Wow Mira, nunca había No me habría imaginado Que había una forma Comillas De sacarse el Comillas De sacarse el pacto Igual es La avanza de producción No, es algo muy difícil No, claro O sea No es cosa de publicar Ahí en Chapo O en Mercado Libre Necesito a alguien Que me vele en vida No, claro No, no quiero No, no quiero Pero si Pero si nuestro amigo o amigo Quiere legítimamente Ayudar a esa persona Que ha hecho pacto Que le saque la verdad Cuando se cumple el pacto Claro Y preparemos este asunto De la velación Oye, mira Por si acaso Sigamos Sigamos Amigo César Nosotros vivíamos En la región metropolitana Como Ah, no Está repetida En Trumao Ya, esto sigue en nuevo Trumao Ya Ubicado en la décima región Al lado de Río Bueno Desaparece una persona Arriba-abajo ¿Cómo? La búsqueda dura casi una semana Cuando Carabineros pide ayuda A una médium de la comunidad La cual dijo que tuvieran paciencia Ya que dentro de la segunda semana El cuerpo se mostraría Carabineros haciendo su ronda habitual Buscando en lancha Sí, sí, sí Buscando en tierra En casas abandonadas y nada Sí La médium le decía Solito se va a mostrar El difunto Ah Un día Uno de los lancheros de la zona Ellos por generaciones Han creado su Su propia lancha y bote Recibió un turista Extranjero El cual quería pescar Ya Los pechera Que le dice a los lancheros Le advirtieron que Hay mucha fauna Bajo el agua dulce Claro Y sin importarle Uno de la familia Lo llevó a pescar Estuvieron tranquilos Dentro del lanchero Veo una mano Se acerca Y el viajero Que iba con él Entrando en pánico Pensó que iban a ayudar A alguien Entonces el lanchero Agarró el cuerpo Lo mejor que pudo Y como guaso que Le dijo al turista Ya pues Agárrele para llevarlo a tierra Lo ayudó Y después el turista Al llegar a la costa Se hizo humo Mira ¿Te das cuenta? Sí Sí En el pueblito Chumado Entonces Cerquita de Río Bueno Sí El muerto solo apareció Cuando la media Lo había dicho Ni un minuto antes Ni un minuto después Sí Y la mala suerte La tuvo un turista No, claro Está buena Oye Qué increíble Me gustó Sí Sí A todo esto el pechera Dígase el lanchero Nos decía que lo tenía Agarrado de la camisa Y el turista llorando Intentaba buscar La extremidad de abajo Para subirlo Notable Sí Buena, buena Lo que era el pobre turista Sí Ayúdame a agarrarlo No Yo lo tengo agarrado De la camisa Usted tiene que pescarlo De las piernas Uy Qué terrible Sí El peor viaje Que ha pagado Que ha pagado El pobre turista César A ver Hay una casa abandonada Justo frente a la mía En la misma zona De Chumado Donde dicen Qué pena De verdad Que intenté echar Cuando fui Pero mi tío Que es criado ahí Dijo que saliera Porque estaba El pozo negro Y el follaje Me llegaba A los hombres O sea No sabía Por dónde Caminaba La curiosidad Que tenía Por esa casa Era que Hace muchos años No recuerdo La fecha exacta Vivía una familia Madre Padre Hermanos Y hermanas Los padres Salieron de la ciudad De San Pablo Cuando mi tío Me cuenta Que se escuchó El disparo Un rifle Y los niños Que estaban en casa El niño Le pegó Un escopetazo En la cabeza A la niña La cual era El chiche La regalona La todo Nunca más volvieron A la casa abandonada A la casa embrujada Y nunca pudo Entrar a copuchentear Qué terrible Sí Mi mamá me comentó Quien chocó Con una amiga A la casa De Marras Pero el piso Estaba apobrido Por lo que se hundían Y la escalera No se podía subir Pero mi hermano Que alto Tomó una foto De una habitación Y dice que había Un dibujo Mi mamá Me dijo Que a buscar la foto Está buena Buena la casa maldita Oye, se pasó Bien, bien, bien O sea Esa casa Estamos hablando Que es tan maldita Que impulsó Que un hermano Matara a su hermana Accidentalmente Molándole la cabeza Literalmente Wow Qué terrible Sí Oiga, Tocayo Dígame Letinca Que aprovechemos Sus conocimientos En este rato Que nos queda Un poquito más de media hora Para Para dedicárselos Ahí a los orígenes No sé Y todo lo que Tenga que ver Como habíamos Como usted mismo Había publicado ahí De la noche de San Juan Como le digo Yo soy un completo Ignorante de la materia Solamente conozco El concepto de la noche de San Juan Pero más allá Como digo Orígenes ¿Por qué se hace? Mira, hagamos Te propongo Lo seguía Sí, dale, dale, dale Yo dije Yo había tirado una prueba Al final Que todos pueden hacer Sí, sí, sí Yo voy contando una historia Ajá Y tú me rechalimentas Con una pregunta De la gente Dale, ya ¿Te parece? Lo que quieran preguntar De San Juan Quiero hablar Ahí está disponible El WhatsApp para ellos Dale Amigo César Esto ocurrió En el año 2014 Lugar Escuela de Ingenieros Militar Tejas Verde Para su información Nos quedó completamente Claro De concentración Matanza Y tortura En el año 73 El año 2014 Estábamos en dicha unidad Con un grado alto Por llamarlo así Y estábamos en la biblioteca En la escuela De donde lo único Que se encuentra Son archivos de historia Y sobre la vía militar En Chile Y Alemania Dentro de eso Había un solo computador El último de la fila Que nadie podía ocupar Excepto solamente El comandante De la unidad Un día X Por cosas de la vida Nos tocó realizar El aseo propio De nuestras aulas Y de la biblioteca Sin tener ningún Instructor O comandante Que nos estuviera Supervisando Por lo que decidimos A entrar Y a encender El último Famoso Computador En el que encontramos Archivos secretos Sobre la historia militar Del año 73 Eva En el archivo Se hablaba De todas las atrocidades Y de la llamada Gloria Benetti Mujer que encaró A mi general Pinochet En ese momento Y que él mandó A quemarla Viva en los túneles Subterráneos De la escuela Cuando leímos eso Nos dimos cuenta Que habían túneles De agua en la escuela Incluso teniendo Grados altos No nos habían avisado nada Pasados los días Y los siete uniformados Que vimos y leímos eso Nos quedamos Intranquilos Y quisimos Investigar De esta situación Lamentablemente Una semana después De haber leído Su archivo Un soldado Al momento De realizar Un ejercicio militar En el mar Que llega hasta la escuela Cayó del bote Y lamentablemente No volvió Y a las chevoras Nos tocó Meternos con chaleco Y obviamente Con el traje Buso táctico A sacarlo En ese momento Después de diez minutos De búsqueda Vimos al cuerpo El soldado Que en paz descanse En una grieta Achapado Y succionado Por un tubo Y el agua Que choca Contra la escuela Al momento De chocar Se ve de un color Rojizo y negro Pero se ve Solo Un momento Al bucear Alrededor de la unidad Nuevamente Nos pareció raro Ese tubo De donde provenía Y nos dimos cuenta Que venía Desde la cocina Seguíamos Semana y semana Buscando pistas Sin que los altos Mandos se dieran En cuenta Y en momentos De limpieza De la unidad Nos metimos A limpiar A la cocina Y vimos una puerta Bajo los jalones De gas Los movimos Y estaban Sin candado Por lo que Aprovechamos De abrirla Y entrar Con linterna De celular Al momento De ingresar Se sintió Inmediatamente Un aire Pero muy pesado Y se cortó Inmediatamente La señal Del celular Al momento De alumbrar Se había Un pasillo Grande Pero grande El cual Tenía habitaciones Por ambos Costados Muchas habitaciones Que no terminaban Nunca Por miedo Aunque andábamos Siempre con nuestro fusil Pero por miedo No quisimos avanzar Mucho más Y decidimos Volver Cuando regresamos Estaba esperándonos Un suboficial mayor Que nos daría El apellido Por respeto Y lealtad Y nos dijo Estas palabras Agradezcan Que fui yo Quien los pilló Aquí adentro O si no Estarían muertos En menos de 10 minutos Encerrado Y muerto Rápidamente Nos sacó del lugar Y nos llevó A la zona cero La unidad Y nos habló Claramente Sin pelo En la lengua Y nos dijo Ese túnel Fue ocupado Para quemar Matar Y torturar A todos los comunistas Del año 76 Nunca se ha limpiado Y aún están Los restos De los fallecidos Ahí Increíble ¿Estáis escuchando Lo mismo que yo César Peña? Sí, sí, sí Cuando se dio La autorización Por parte del general Pinochet De dinamitar El lugar No se pudo Porque el parlamento En ese minuto No se lo permitió Como ustedes Ya saben Que ahí Que hay ahí Irán a hacer Un pequeño recorrido De no más de 20 metros Que amo helado No, además No lo digo Y con duda Si era cierto Por lo que cumplimos La orden Del suboficial mayor De acompañarlo Al túnel Y recorrido Los 20 metros Que él nos dijo Sin mentirte César Fueron los 20 metros Más intensos Peligrosos Y aterrorizantes De mi vida Claramente En ese túnel Aún se escuchan Las voces Y los gritos De las personas Sí Aún hay restos De ropa No se puede respirar Se venosamente Y el túnel Llega Ojo Hasta la municipalidad De San Antonio Y su otro recorrido Hasta la iglesia De San Antonio Oye Ese túnel Es llamado El infierno militar Del 76 No, además Oye, ¿se pasó? Archivado en la carpeta C11 De los secretos De Chile En el golpe de estado Chuta Oye, te pasaste La media historia Sí Oye, ¿de cuándo Se suponía Que era el relato? De año El año 2014 Ya Y bueno Ese relato No sé Habrá llegado A alguna instancia De investigación No sé Porque Ahí lo decían En el relato Todavía Mira, yo hace un llamado Ahora Al pueblito Si hay alguien Que sepa más De la realidad No, claro También es De este famoso túnel Claro De este famoso Llamado túnel El infierno militar Del 73 Sí En lo que fue Tejas Verde A ver Tocayo ¿Alguna consulta De San Juan? Sí Aquí vamos Tocayo Aquí dice Quisiera consultar ¿Por qué En la noche de San Juan Los árboles frutales Que nunca han dado fruto Si los Apaleas A la temporada siguiente Si dan frutos Y eso es comprobado Dice Pero ¿Cuál sería La explicación? Salud desde la octava región Nos escriben acá Al whatsapp A ver, mira Yo estoy hablando A las siete y media César Con una muy buena amiga Mía, brujita Ya Que es la enterita Flory Uy, dije En su apellido, perdón Ya se nos olvidó Ya se nos olvidó Es, de acuerdo Y me dijo Que en el fondo Esto se va a hacer Intencionar En el fondo Estos rituales Tú podrías hacerlos Cualquier día del año Ya Pero es lo mágico De esta noche Donde todo lo malo Y todo lo bueno Se potencia Ya Lo que hace Que los árboles Que no dan fruto Ven fruto Ya Que se vean cosas Bajo la higuera Que aprendas a tocar La guitarra Bajo La higuera Que se yo Ajá Es la intención Ese es el tema César Algo personal Se podría decir La magia Es intencionar Ya Ya Pero esta noche Además de la intención Que tú mismo Puedes poner Ajá Su carga La hace más propicia Ok Mira Acá Acá pregunta Esperanza Nuestra amiga Esa es una Esa es una historia Que tiene que ver Con Jesús Muy antigua Ajá Se dice que un día Jesús iba Caminando En su peregrinación Ajá Y sintió hambre Y se encontró Y se encontró en higuera El higuera No tenía ningún fruto En ese momento Ya Y Jesús le echó Una maldición Que iba a ser El único árbol O quizá una bendición No lo sé Ajá Sí Pero iba a ser El único árbol Que iba a dar Dos frutos al año Ok La breva Y el higo Ok Ya Eso Eso tengo por acá Por el whatsapp Deja ver De repente En el twitter Cambiamos de teléfono Para ver si de repente En el twitter Hay alguna Alguna pregunta Oye ahí Reaccionaban también Con la Con la historia Que recientiste Te pasaste Te vende historia Pero eso te revela Que Te pasaste En serio Este tema Dista mucho De estar cerrado Como se llama No te pasaste En serio En serio que te pasaste Te pasó Sí Se pasó la historia Bueno ahí decía alguien Ojalá que no tenga Consecuencias para ustedes No no creo Pero Pero como se llama No impactante De verdad impactante La historia Que contaste recién Toca yo Absolutamente Sí Porque uno A ver Y te lo digo Personalmente Uno se hace la imagen De lo que pasaron Esos Eran pelados Soldados con cripto Es que Tejas Verde Fue el origen del mal Ahí empezó todo Entonces como te digo Uno se imagina El pasar por ese Por ese Ese túnel Ese subterráneo Claro Claro Uno se lo imagina Torpemente sellado Toda la angustia Que debe haber ahí La carga Absolutamente Más encima Que todavía quedaran Restos O sea Estamos hablando A ver Al 2014 Ya 40 años Increíble Te prometo A ver Como te lo digo Permíteme que te dé Con sinceridad A mi querido También hay que ver Si es real También la historia No sé Obviamente Claro Hay que tomarla también Con 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 Sobriedad Claro Puede ser que el suboficial Ahí los haya querido asustar También No sé Claro Sí Onda Ahora bien Ustedes se metieron Donde no debían Así que ya Les cuento esta historia Para que se asusten Estos pelados No sé Y se queden callados No sé Mira te voy a decir dos cositas Una Podemos tomar dos posiciones Frente a esta historia Sí Y el pueblito fantasma De vivir a las bases antárticas También Ajá Una O suspenden su credulidad Como yo se los pido Cada vez que escuchan El programa Ajá Que crean nomás Y que básicamente Disfruten Sí, sí, sí Claro, claro O lo otro Efectivamente Es pensarlo Como un Chile Que Vista mucho Todavía cerrar Las heridas sangrantes Que tiene nomás Para que estamos Con cosas así Lamentablemente Esta tragedia Ya no le interesa a nadie Es una herida Que supure Y supure Y supure Y nos va a pasar la cuenta Algún día Sí, sí Pero ya no le interesa a nadie Y te lo digo con respeto Con respeto A las asociaciones Que he tenido desaparecidos Que he tenido Sí, sí, sí Totalmente De fusilados políticos O sea Así se nos pone buena esa Yo creo que interesa Cuando hay que Agarrarse entre chilenos Ahí surge todo Y ahí interesa Eso es lo doloroso Solamente cuando hay que agarrarse Comillas Cuando hay que pelear Cuando hay que No sé O cuando hay que Tener votos incluso También Pero en el fondo El interés real Y todo Claro No pasa nada Como dices tú No, y es que Es una realidad tan cruda Un motivo para agarrarme con otro Eso nomás Absolutamente Sí Oye, volviendo Es una realidad tan terrible Aparte, sí Que nadie quiere mirarla De verdad De frente Ya, entonces Vámonos a la otra realidad Tocayo que nos convoca Que era lo de La noche de San Juan Dice acá Mi pregunta ¿Es verdad que Leiguera Bota una flor blanca En San Juan? Dice acá Así es Desde Peñalolén José Luis De Peñalolén Se dice que la flor de Leiguera Se puede ver efectivamente En la noche de San Juan Claro Acá dice otra amiga Amalia Que nos dice De Quintero Dice Esta noche florece La Higuera Dice Esta noche florece La Higuera Muy bien Ya Y dice acá Que hay desierto Oye, todos estaban con la Higuera Que esta noche Aparece la flor de la Higuera Y si alguien La ha encontrado ¿Y qué significa Eventualmente encontrarla? A ver, primero que todo Quien piense Que la flor de la Higuera Es un objeto físico Que puede guardar Que puede encuadernar Que puede guardarla Entre medio de un libro Como una suerte de trofeo No sé Como trofeo Se equivoca Ya La flor de la Higuera Alude a un objeto Parafísico Una visión Que afortunadamente Tú puedes tener por momento De hecho Hay gente Incluso le intenta ver Poniéndose en contra De un espejo Es un misterio Mira, yo una vez Te voy a contar Una anécdota Mi querido César Sí, dale, dale Corría el año 2006 Hicimos un tour En conjunto Hicimos uno de los pocos tours Que hemos hecho En conjunto Con mi querido amigo Christian Dervalski Guía al cementerio general Yo al principio dije Hacer fácil En contra de un higuera Aunque tú no lo creas Los viejos que saben No hay ninguna higuera En las 86 hectáreas Del cementerio general Ya Tuvimos que ir a buscar una Que quedara en las piscinas Al frente del cementerio La piscina de los trabajadores Ya Ya, pues hicimos el tour Lo usamos muy bien Ya Llegamos a la higuera A las 12 de la noche Ya Yo tenía un montón De gente expectante Queremos ver la flor De la higuera Sí, sí, sí Yo les dije Saquen fotos Con fe Empezaron a fusilar A la pobre higuera Ahí con solo flaches Ya Y salieron dos fotos notables Una Donde un racimo de estos Horps Que se ven en la fotografía A veces Formaban perfectamente Una flor Blanca Ok, ok Por eso te digo Un objeto para físico Sí Y otra persona Había obtenido Un resultado perfecto Sacándole una foto Al espejo Con el que Con el que Enfrentaba a la higuera Ya Un resultado perfecto Del Tata Faramaya No Como si fuera La etiqueta Del Del casillo del diablo Así Sí Te sigo Te sigo Te sigo Wow Las cosas pasan Ok, ok Pero hay que tener Mucho ojo Y ahí va la prueba Que les voy a sugerir Esta noche Oye, acá dice también Dicen que la higuera Es traicionera Que nadie se atreva A podarla No, pues Obvio Oye Es traicionera La higuera Muy buen comentario Me gustó eso Y dice acá Ah, a ver Como esto dice Hay que guardar agua Se mantiene siempre En buen estado Ay, no sé Ya, ya, ya Curiosamente Ah, mira Pero ahí está A ver Pero, 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 pero Está en poder Una flor de higuera No, no sé Solamente dice eso Te lo leí tal cual Hay que guardar agua Se mantiene siempre En buen estado Mira, yo creo Se refiere Ah, yo no sé No sé Si tiene este objeto Parafísico en su poder Es que tiene mucha suerte Mmm Mmm No sé Solamente decía eso Y acá están escribiendo ya Pero, pero sigue nomás Tú, toca yo Mira La historia es la siguiente Y le pasó a un ex compañero De trabajo En la ciudad de Curicó Ya Él con otros amigos Habían ido a carreter Al río Pumaitén Donde siempre había gente A hacer fogata Y a tomar Entonces era bacán El chico Oscar Con su amigo Habían llevado Un par de garrafas Bebidas Cigarros chistosos Cigarros chistosos Buenas, Arjona Y de, claro Y de los ocho También Eran Si se podía decir Choros Cabros de población Claro El tema es que Como a las cuatro de la mañana Habían algunos grupitos Cercanos en la misma Ya Y se acercaron dos jóvenes Traían un vino en caja De dos litros sellados Y les preguntaron Si podían compartir con ellos Un rato Ningún chava Dijeron Acomódense donde puedan nomás Que daba a la mitad De una garrafa A la cual le echaron El vino que trajeron Los chiquillos Que habían llegado Sirvieron un par de vasos Y empezaron a preguntarle A estos dos chicos Que de donde eran Como se llamaban Que hacían Claro A lo que estos Solo guardaron silencio Era raro Claro Porque ninguno De los dos hablaba Serían más bien Acomojados Ah ya se para donde Va a terminar esta cuestión Ya César Peña Que terrible Pero ya sigamos 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 Ay señor Por dios Se habían bien Acompojados Parece que habían tenido Drama en sus casas Porque uno de ellos Se puso a llorar Chuta Oye loco Que le pasa A tu amigo Y nada No respondían Oye Que onda Se siente mal Tu amigo Si Que le pasa A lo que este responde Es que si les digo No me van a creer No Ya Ya pero Que le paso Si Que le pasa Que le pasa Lo que pasa Es que el se mató No Se pusieron a reir Claro Me está Agarrando Que onda Les dije Que no me creerían Ya Y como se mató Tu amigo Eh Se tita el tren Ya Al lado de ese río Ojo Pasó un tren Si Ya De repente El amigo Se pone de pie Y se aleja llorando Ya Ok Oye ven Oye dile a tu amigo Que no se vaya Si A lo que responde Es que a esta hora Se va a ir Oh Ya Está muy buena Repetía todas las noches El Espérate Espérate Ah Ya Ya Mientras lo siguen llamando Si Si El ni siquiera Voltea a mirar Ya Y responde Solo se aleja Lentamente El que se quedó Dice Yo también me maté Me ahorqué en el sauce Que está allá Al otro lado del río Ya Los cabros se reían todavía Claro Ya Está ahí loco Está ahí chalado No sé Si No sé Me maté Y a esta hora me voy yo Se pone de pie Ya Y se aleja en dirección A su amigo No Donde cruzaba la línea del tren Justo había alumbrado público Le seguían gritando Que se devolvieron Claro Claro Pero nada Cuando de repente Empiezan a ver que al llegar al alumbrado Comienzan a desvanecerse Como niebla Frente a sus ojos Oh Quedaron helados No Además Se les pasó hasta la curadera Típico Típico Muertos de miedo Que agarraron sus cosas Y se fueron caminando a Curicó Y eso que es bien lejos Ay oye Está buena Está buena Está buena Esta historia me la contó Llorando este compañero Ya Dice que nunca le había pasado Algo tan terrorífico Mmm Dicen que en ese río Se han suicidado Muchos jóvenes Ya Sobre todo en ese sauce Ya Y otros que se han ahogado Traté de contarla tan clara Como me la contó él Espero te guste Y podamos charla a más gente Pienso que es una historia Increíble Y realmente es increíble Sí ¿Sabes qué es Sosar Peña? Ajá Yo creo que está entre las mejores Que hemos contado Para mí Para mí va con la de los militares Es que me impactó mucho Me impactó mucho la otra Yo creo que está Encho del top 5 Ajá Puede ser Sí, sí, sí De las mejores Sí Mira Tocayo Acá nos preguntan otra vez A ver Dice ¿Qué desierto En esa creencia Que relata Si te levantas a las 3 y media En San Juan O sea en un ratito más Y te miras al espejo oscuro Con una vela ¿Puedes ver el espectro del demonio? ¿Alguna vez me contaron eso? Dice Mira te voy a contar Algo que acaba de pasar Acá en el Palacio de la Reina Ay, ay, ay Hicimos la prueba Del espejo Ay A las 2 en punto Ok, ya, ya, ya A las 0 horas ¿Ya? A la medianoche Seguro mi querido Sosar Peña ¿Ya? Por lo más sagrado Ajá, ajá Por la gloria de mi madre Ya Que vimos reflejado el rostro De un viejo canoso De pelo largo De barba canosa Ya No era yo Era más canoso todavía Y un ojo Con catarata Un ojo con catarata Eso es el típico ojito blanco Sí, 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 pues sí, pues sí Te juro Yo estaba ahí Y lo vimos Tres personas que estábamos ahí Ok, ok Así que que lo intenten Nomás el amigo Pues a ver si Quizás puede ser el futuro De él Que se le aparezca Claro, claro, claro A ver ¿Cómo decirte el rostro Que vimos? No sé si has visto este cuadro De Saturno Devorando a su hijo De Francisco de Goya Ya Ese rostro vimos Oh Oye Es tenebroso esta noche Sí Sí, sí, así parece Así parece Ah, claro Por lo que hablábamos del agua Hace un ratito ¿Te acordás que decía? Hay que guardar agua Se mantiene siempre en buen estado Dice Antes de la... No, mira El agüita El agüita Que acá no escribieron más El que junte agua Este día Sí Es agua bendita Que le va a servir para todo el año ¿En serio? Mira Por supuesto Porque acá dice Por permiso especial De nuestro Señor Jesucristo Ya Todas las aguas Que se guardan hoy día Son Aguas benditas Este día Están benditas Mira Que dice acá Antes de las doce del día Se guarda agua de la llave Y siempre se mantiene igual O tal vez debe ser eso Lo que dices tú Que se mantiene bendita Debe ser eso Lo que dices tú Lo que se mantiene Es agua bendita Del día de su Juan Claro, claro, claro Y dice acá Y subirse a una hillera Al mediodía Se le quiebran las ramas Oye, la hillera Que sigue siendo... Sí, pues Sí, ¿eh? Y dice Así es Dice acá Se vio en el reflejo A una persona vieja Yo quedé impactado Alguien que no... Sí Miren, puede ser alguien Que estaba contigo, ¿eh? O sea, seguramente Estaba conectado Ahí en la transmisión en vivo Ah, perfecto, perfecto Porque dice Así es No, si se vio en el video ¡Oh! Ya Está en la prueba Buena Así es Dice Se vio en el reflejo A una persona vieja Quedé impactado Sí Dice la persona que escribió acá Oye, güey Canoso Güey Pero largo canoso Barba canosa Te vasando Y el ojito hervido Sí, sí, sí Te vasaste El ojito con catarata Te vasaste Sí Guau A ver, pero Oye, parece que nos mandaron la foto No te creo ¿Lo estáis viendo? Ya, sí ¡No! Oh, Simón De los fútulos ¿Y esto acaba de pasar? Oye Buena Buena Breaking news Aquí la estoy La estoy agrandando Sí, pues se ve claramente un rostro Y no es eso ¿Cómo se llama? A ver, yo te voy a explicar César Peña Mi situación Ajá ¿Qué te digo? ¿No es eso típico que uno trata de buscar un rostro? No, no, no No, no, no Se ve clarito De una persona mayor Fue fabuloso Único Oye, buena Oye, mira Y ahora después más ratito vamos a hacer psicofonía Para tratar de ilusir su identidad Ajá Adolfo de Niñoa Nos mandaba la foto ahí de lo que pasó Te vasaste, compadre De verdad Gracias, Adolfo Podríamos subirlo a Twitter Mira acá también dice Yo también lo vi Otro auditor No, si fue Y acá Yo todavía estoy bien impresionado Yo no esperaba ese resultado Yo pensaba que era joda nomás el asunto Oye, buena Pero se vio Sí Buena, 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 buena Ya, sigamos, sigamos, sigamos Estamos a 10 minutos allá Tú dijiste que iba a hacer una prueba Bueno Te escribo para mencionar a una amiga Ajá Que la conocí cuando tenía como 15, 16 años Ya Ella era mayor Ok 25 Ah, ya Se casó Ajá Y se fue a vivir a Santiago Ya Ella vivía en Cartagena Llegó a Santiago y encontró arriendo en la vía al abrazo de Maipú ¿Por qué lo recalco? Ajá Ella me dijo que ocurrían muchas cosas en ese lugar Ajá Ojo a los que viven en la vía al abrazo Para que no me confirmen o me desmientan Oye, creo que están sin luz hasta ahora Así que En serio Más técnico Sí, 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 sí Hay varios sectores de Maipú que están sin energía eléctrica Se dice Que a raíz de la batalla de Maipú Ya Los que viven en la vía al abrazo Ajá Te sigo, te sigo Los matrimonios se separan siempre Ya Apenas llegan a vivir ahí No Niños jugando con bolitas en la noche Oh Cuando no hay niños Es un clásico eso Y lo más importante Se dice que todavía se escuchan los ruidos de la batalla Oh De Maipú Carreras de caballos O sea, montoneras de caballos Te sigo, te sigo Gritos, metales Wow Chonar Un sinfín de movimiento Ya Oye, mira Así que Yo aquí Lanzo la provocación Si alguien de la vía al abrazo No puede escribir y confirmar lo que pasa ahí Yo se lo agradecería Mira, de hecho mi amiga se separó Y perdí contacto con ella Wow Pero ella lo vivió en ese lugar Antes mencionado Tocayo te voy a mandar la Bueno, se supone que tú tienes la foto ¿Cierto o no? Mándamela Ya, te la voy a enviar Si está buena, clarita Sí, está clarita Está clarito Está clarito Adolfo de Guiño Así que aquí te voy a mandar la foto Tocayo Aquí te busco por mientras Y bueno, te recuerdo lo que habías dicho Esa, la prueba Aprovechando que tenemos Un poquito de tiempo 9 minutos Quedan más Quedan 9 minutos Así que a ver si puede Mira, se me ocurrió Una prueba para que la haga la gente esta noche Ya Acá también la puedo hacer o no No sé O necesito algo especial No sé ¿Te acuerdas que hace como un par de semanas Nos llevé Ah, tú no estás Estaba Nicolai Ah, Nicolai Ya, ya, ya Pero cuenta, cuenta Cuenta Llegó una historia De una niña Que en la noche de San Juan No estaba ni ahí con las pruebas de San Juan Ya Y de hecho en la noche Se quedó dormida escuchando música Y el audífono Empezó a sentir Una tonada chilena Muy linda Una guitarra prodigiosa Ok, ok Ya, ya, ya Hermosa Ella es rockera Y escuchaba esta tonada Pero tan, tan Sugerente Hermosa Una melodía inolvidable Que la escucho completita Ya Y adivina Después de eso se da cuenta Sí De que los audífonos estaban desconectados No Era el diablo el que estaba tocando la guitarra Entonces yo voy a invitar a la gente Porque no todos están cerca o ni quiera Claro Claro, es verdad No todos tienen un lavatorio Sí Pero sí todos en esta época tenían audífono Tú no tenías Yo voy a invitar De hecho acá tengo No, pero ahora tengo Yo voy a invitar a la gente Que después del programa Haga la prueba Cinco minutos De ponerse audífonos Audífonos sin conexión Ya En la oscuridad de la pieza Ay, no la puedo hacer yo Y que te manden Y que te manden los testimonios a ti Ya, ya, sí Porque yo no la puedo hacer acá ¿Te parece? Dale Dale Es una prueba súper transversal Sí, sí, sí Sí, bien Incluso moderna No, claro Súper No requerir ni gueras Ni animales Ni nada Ah Ni espejos caros Ni lavatorio Mira Solamente audífono Mira A ver, ¿quién logra escuchar La tonada del diablo? Bueno, está Muy, muy, muy A los folclóricos chilenos Así Muy de campo Absolutamente Debería ser Ya, ok Pero tiene que ser La tonada más hermosa De campo que haya escuchado No, claro Que uno se quede pegado así Absolutamente Ya, mira Vamos con ocho Tiene que ser O sea, terminando ahora A las dos No a las tres Ni a las dos Terminando a las dos En cualquier cosa Yo es más Si quieren hacerla a las tres Che y me Yo preferiría que las che y me En punto Ya, ok, ok, ok Y me mandan a mi whatsapp O al de la radio Los resultados Como le fue con la tonada del diablo Ya Oye, acá preguntan Aicha Desde Puente Alto Dice ¿Quién es cierto Que hoy se cumplen Las promesas Hechas con el Tata Faramaya? Ah, bueno Obviamente Ahí volvemos Al tema de la magia Ajá Toda magia Buena Mala Negra Roja Blanca Se potencia en esta noche Ya O sea Así de sencillo También uno podría A ver Pedir Alguna magia Positiva En esta noche Por supuesto O sea Siendo ya Como súper Súper centrado A los que A los que Tienen el amor O pedir Te digo Que se encuentre Una solución Para lo que estamos pasando No sé Ah, no 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 sé Te digo Tal vez juntando Todas las voluntades No sé Ah, por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Si aunamos Las voluntades Por supuesto Claro Pero eso es difícil No, si te creo Que es el Sí No, si te creo Si te creo Si te creo Pero No sé Mejor prefiero Que la gente Que le gusta Una niña O le gusta Un niño Ya Ah, mira Que metan una vela Que endulcen una vela Con miel ¿Por qué nunca supe esto Cuando eras adolescente? Que endulcen una vela Con miel ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Meterle la miel Ah, ya Empordunarle la miel Ok, ok, ok Una vela blanca Nunca negra Puede ser rosada Verde Me da lo mismo Ya Pero nunca negra Ya, ok, ok Y que la enciendan Ya Pensando en el En la persona Y ojalá Pegándole a la vela Al nombre del Tipo que Ok La persona Ahora bien Esto ojo Sí No es magia roja de amor Porque Yo siempre he dicho La magia roja de amor El amor que obtienes De mala manera No dura Ya Esto es intencionar Que quieres a esa persona Ya Y que de a poquito Quizás te mire De repente te diga Sí, sí, sí No está tan feo Este desgraciado Claro Algo así Nunca me habría resultado Cuando joven Así que menos mal Que no lo hice Onda Conmigo en un velón Me hubiese resultado Oye, pero ojalá La gente prenda Con la historia De los audífonos Sí, a ver qué pasa con eso Tienen que dejar Los totales O sea Tienen que dormirse Con los audífonos puestos Claro, claro, claro Con los audífonos puestos Pero sin conexión Ah, sí Pues tiene que ser Ahora de noche Porque te digo No me sirve Llegar a la casa Y hacerla a mí No me sirve Obvio, pues Bueno, que yo llego Toda esta Cuando yo llego Toda esta De noche, sí Vamos a ver Si escuchas la tona Del diablo Voy a probar Voy a probar No te digo No te miento Voy a probar Voy a probar Llegando a la casa Vamos a probar Tocayo Bueno, ya estamos Cerrando la misión De hoy Y a ver Habíamos quedado En algo para el viernes Ya más o menos Me acuerdo, parece Pero es que me llamó La atención Porque alguien En el Twitter Parece Escribió No sé si ubicas La serie Dark Que están dando En Netflix Que están exhibiendo En Netflix Y alguien escribió En el Twitter Ahí algo sobre Los viajes del tiempo A todo esto Le eché un ojo A la serie Y es más Desordenada Me perdí O sea, mira En realidad Tenés que tenerle Mucha paciencia Sí, oye Se pasó Incluso más Te diría Levemente Que está Sobredimensionada Ya te la compro O sea Sobrevalorada Sobrevalorada Claro, claro Como Ay, ¿por qué no has visto Dark? Ya, pero El tema de los viajes del tiempo Lo encontré Simbálico Pero me parece Que ya había Algo planificado Sí para el viernes Así que por eso Te lo recuerdo Que lo leía En el Twitter Lo voy a pensar Sí, por eso Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Eso, eso Que se sepa Que leemos Lo que dice la gente Lo que dice el pueblo Como dijo el Puma Que se note Que En serio No, si es verdad Que se note Que se lee Lo que las personas Ahí proponen Lo que las personas Opinan Que se note Que no crean Que no se los toma en cuenta Ya Y Así es Espérame acá Espérame acá Ah, no, espera Estaba otra cosa así Y te dice Una historia cortita Dice Atiendo la portería De un condominio Y atendía un muerto Dice Las cámaras de seguridad Grabaron No sé cortito Dice Las cámaras de seguridad Grabaron el auto Y haciendo zoom El auto no lo manejaba nadie Wow A mierda Muy bien Qué bonito Lo maneja Un muerto Claro Wow Y dice Juan de Maipú Juan de Maipú Dice Aquí lejos Lo más tenebroso Es el tren Hacia Valpo Oye, sí El famoso El tren fantasma Pero ese Ah, me pillaste Me pillaste Sí, po Me pillaste con eso Por ahí por Padre Gustavo Maipú Se escucha Ah, yo pensaba que era No, me está llegando El tren fantasma No, me está llegando Te prometo que sí Porque yo escuchaba Un tren de repente En la mañana No sé Yo juraba que era un tren De carga No, o sea Circulan Ah, ya, ya, ya Pero además Se escucha El pitazo Un tren A ver La gente que vive allá Sabe perfectamente Lo que pasa en los cheres No, claro, claro, claro Sí, porque de repente Ya ha pasado un horario desusado Y de repente he escuchado Tren de Es porque un tren fantasma En horario así como Pero esta hora ¿Cómo anda algún tren Hasta ahora? No sé Cuatro a la tarde No sé ¿Por qué eso está ahí? Sí, uno dice Claro Pero bueno, será Muchos me han hablado Especialmente Saluda a mi querido Ricardo Freire De Sushi Fe Para el Hurtado Sushi Fe, ¿verdad? Él lo tiene clarito Ya, mira La tiene clarita ¿Ah? A todo esto Sushi Fe El mejor Sí, pues Sushi Fe Sushi Para el Hurtado Sí Sí, sí, sí Eso Eso Ya, Tocayo Como siempre Muy entretenido Su relato ¿Te gustó la voz de Sí Esa fue una voz que puse Homenajeando a lo que cuenta el día Sí, pues Sí, sabemos eso No, te salió muy bien La finada pichirruca Sí, pues Oye Le salió muy bien Tocayo Muy entretenido Muy entretenido Homenajeando a San Juan, pues También, pues También, también Cosas de nuestro país Cosas nacionales ¿Sabes qué? Curiosamente Sí El único ausente De la celebración del Día de San Juan Es San Juan El Dios le dice Ajá No bajes No bajes Al mundo San Juan Porque te van a celebrar Y basta que Dios le diga eso Y él cae en un profundo sueño Mira Ya, ya, ya Se dice Sí Que es porque San Juan Tiene esta carga tan mágica Ya Que se puede ir al lado oscuro de la fuerza Ah, perfecto Sí, te entiendo Lo deja dormir nomás Mira Puede hacer un desequilibrio en la fuerza Así es Sí Los más ñoños entendemos que nos Y voy a ver un último secreto Dale, 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 dale Si alguna vez Hay una mujer Que tenga problemas Mientras está pariendo Ya Colóquenle el gorro de un hombre Que se llame Juan ¿En serio? Van a ver cómo se van a facilitar las cosas Mira Está buena esa Está buena Estábamos hablando del campo profundo Vos papá No, está bien, está bien No, eso es lo genial de este espacio Siempre le hemos dicho, Tocayo Rescatar esas tradiciones Rescatar esas historias Que son propias de De nuestro Chile De ese Chile Íntimo Chile profundo Chile profundo Como bien tú lo dices Genial Genial Hace poquito más de un año Quedamos de acuerdo en eso Y se ha Transmitido en este año Que ya llevamos allí al aire Así es Capítulo 53 O 54 Exacto Exacto Rescatar Ese patrimonio nacional Que no se olvide ¿De acuerdo? Esa Esa primera reunión que tuvimos Ahí en calle Infanta Me parece que fue ¿No? Sí En el Palermos De la Tanita Palermo Eso, eso Cuando quedamos de acuerdo en eso En que sea un espacio Para rescatar La historia El patrimonio también De nuestro país Para que no nos olvidemos De todo eso Que lo mantengamos presente Así que Nada pues Tocayo Siempre Eso pues bueno Recordar a la gente Ah también lo tuvimos A la gente lo más que Que se sume a mi fanpage Cesar Parra Comunidad TV De hecho que lo hagan de inmediato Porque voy a volver A las transmisiones Desde el Palacio La Reina Ah claro Pues esta fue una Una pausa Por así decirlo Yo estoy aquí En una pieza Edwardiana Qué bonito De esas antiguas Bueno la fotografía Que enviaste Se nota Sí O sea la fotografía Que nos enviaron eso Se nota del lugar Donde estás Sí se nota No si otra onda aquí La cosa Es como estar en una cápsula Del tiempo Sí Y vamos a ver Que encontramos En esta segunda vuelta Ya pues Tocayo Lo dejamos entonces Como Cesar Parra Comunidad TV Eso Y más también Todos los tours que hacemos El fin de semana Los tours virtuales Exacto Tocayo Ya pues lo dejamos entonces Para que siga ahí En esta noche de San Juan Ya pues Y saludos a todos Desde Bisbiri A las bases Fantástica Todo el pueblito fantasma Un fuerte abrazo Eso Tocayo Que estés muy bien Cuídate mucho Igualmente Que estés bien Vale vale Chau chau Hasta acá dejamos El pueblo fantasma De esta semana A través de las ondas de ADN Dice Pachanga Dice 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 Gracias por ver el video.